Muy bien, damas y caballeros, nuevamente vamos por este... Uy, no, 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 sí, 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 sí Cuidado porque por más que haya una barrera, si no la conoces y no tenés idea Bueno, acá Chiqui va para todos los lados Acá estamos en una de las entradas de Chiqui Quisiera entrar porque tiene un paredón larguísimo y tiene un montón de... No se puede o no No se puede o no ¿Qué? ¿Qué? A los otros días había visto que para allá hay una ballena Bueno, nunca vine a Tecnópolis Tengo que venir Bueno, acá hay unos vagones históricos Supuestamente que son parte del Museo Ferroviario A ver si se ve acá Podemos, podemos y podemos Vamos todavía Gracias Ahora está el puesto del Gauchito Hill Y acá nos vamos a meter como la otra vez Pero ¿qué es lo que sucedió? Al estar estas plantitas de acá Hay algunas que han crecido bastante Y las cortaron casi al ras, pero no al ras Y entonces, no sé si van a ver ustedes, ahora no Ya la detecté Ya la detecté Sobre la banqueta Sobre la vereda Hace que uno no pueda andar a los repabos El viento, loco El viento El tronador Se lo va a llevar para la casita O en todo caso, como sucedió Me contaba papá con respecto a una fábrica Allá al fondo Está, no sé si, bueno, no se puede ver Pero, allá al fondo Está la parte donde están los dinosaurios Qué linda Qué linda Se merecería tener un Tecnópolis Cuando volvieron de la gira por el interior Dejaron los dinosaurios todos desarmados Acá Que se llovieran Que les cayera el sol Más allá que tienen que estar a la intemperie Pero no desarmados Entonces No me acuerdo ahora cómo se llamaba Este señor Que estaba a cargo de cultura Creo que se hacía Creo, recuerdo que decían que se hacía llamar La doctora Piñata En los tweets En eso que ahora le llaman X Y bueno También destruyó el El muñeco de samba El muñeco de San Martín El muñeco de la morenita No me acuerdo cómo se llamaba el personaje Porque casi nunca Hace bastante que no veo dibujitos animados Y Este señor En vez de reparar las cosas No Dijo, no, se está pudriendo A la miércoles Retiraron a la basura Y terminaron en la ESMA O sea No podés coincidir con la Con la Me refiero Podés no coincidir con la ideología Pero no tenés que estar destruyendo las cosas O sea ¿Qué mal te hacía Una estatua de San Martín? ¿No te gusta samba? Sacaba Lo martillaron Lo tiraron A la intemperie Espero que me pase No Gracias.